Comenzamos con más de las informaciones, amigos servidentes, y a continuación les presentamos un resumen de lo que fue la entrevista que dio el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, a la cadena de CNN en Español. El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, concedió una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer de CNN en Español, en donde reiteró que la paz y el diálogo es la vía para la estabilidad política, social y económica del país, luego que el gobierno que preside sufriera un intento de derrocamiento por la derecha golpista. Aquí el principal aporte que tenemos que darle todos a Nicaragua es la paz. Sin paz no es posible lograr mayores avances en el orden económico, en el orden social y en el orden político. Y aquí lo que se ha visto sacudida es la paz. Se ha visto golpeada la paz, la seguridad de todo Nicaragua. Entonces, uniendo esfuerzo por la paz, para que cese la amenaza de violencia y que todos aportemos en esa dirección. El comandante mencionó que se debe trabajar en la creación de condiciones para retomar el diálogo y en lo que ya se venía adelantando con la Organización de Estados Americanos. Aquí ya veníamos trabajando en esa dirección. Después de las elecciones, de las últimas elecciones nacionales y municipales, empezamos a trabajar con una comisión de la OEA. ¿Para qué? Para fortalecer los mecanismos electorales de cara a las siguientes elecciones del 2021. Incluso antes del 18 de abril ya se había logrado establecer un calendario hasta el 21 de abril. Y ese calendario, ¿qué toma en cuenta? Toma en cuenta reformas en el campo electoral para darle confianza a las fuerzas de oposición, darle seguridad a las fuerzas de oposición, o sea, perfeccionar los mecanismos electorales y que de esa manera podamos ir a esas elecciones con una mayor seguridad, una mayor garantía a todas las fuerzas políticas. Eso, trabajado, autuciado con OEA y el gobierno de Nicaragua y acompañado incluso por otros países de Europa o América Latina. Entonces, tenemos el camino ya marcado en esa dirección y tomando en cuenta, lógicamente, a las fuerzas políticas, consultando con ellos, hablando con ellos para que aporten qué piensan, qué reformas hay que hacer. El presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, mencionó que los datos oficiales contabilizan 195 fallecidos, entre trabajadores por cuenta propia, policías, estudiantes, obreros, trabajadores del Estado, maestros y guardas de seguridad. Tenemos 22 policías. O sea, a esas policías no se les mata a pañuelazos, como dicen, se les mata con balas, se les mató con balas. Los mataron las fuerzas paramilitares de la derecha, organizadas por la derecha. Ve, tenemos compañeros sandinistas, casi 40 compañeros sandinistas asesinados, fueron asesinados en su casa. No sé si llegaste a ver vos, porque eso no lo transmite el CNN, las tomas regadas en las mismas redes, por los golpistas, donde torturan, asesinan y luego queman a un compañero sandinista. Y empiezan a brincar y a bailar alrededor de él y le ponen la bandera en el frente y le pegan fuego. O sea, una cosa de terrorismo. O sea, pareciera que ISIS hubiese penetrado en estos grupos, bailando, brincando alrededor del cadáver. Horas ahí. Reiteró que en Nicaragua no hay grupos paramilitares y lo que sí existen son policías voluntarios que cooperan con la institución del orden y que están contemplados en la constitución política. Y aquí tenemos una policía voluntaria. Eso sí, está por ley la policía voluntaria. Hay mucha gente que fue secuestrada en su casa por estos grupos y después aparecen en la cárcel del Chipote. Y hay muchos de estos grupos paramilitares que están buscando gente en sus casas y matando gente en manifestaciones resguardadas por la policía. Nos han matado gente en manifestaciones. Eso no es cierto. Y lo que ha habido es choques entre armados, armados de la derecha, que han ido a chocar con manifestaciones nuestras. Esto se produjo el 30 de mayo. El 30 de mayo. Y hubieron fallecidos de ambos lados. Pero 15 de la oposición y uno, si mal no recuerdo, del gobierno. No, no, no. Hubieron más. Y no fueron 15 de la oposición tampoco. Fueron 3 de la oposición y 2 del gobierno y luego muchos heridos. Pero presidente, ¿cómo explica usted, y no quiero pasar toda la entrevista con este tema, pero quiero pasar hacia el futuro, ¿cómo explica usted que estos parapolicías arresten a gente resguardados por la policía y después aparezcan en la cárcel del Chipote? Y tengo muchos casos acá para explicarle. Es porque tenemos una policía voluntaria que coopera con la policía. Está por ley la policía voluntaria. Y lo que no te has dado cuenta es que aquí los encapuchados de la derecha, los paramilitares de la derecha, se dedicaron a secuestrar, a asesinar en sus casas. Hechos públicos, por ellos mismos. Presidente, todos estos grupos, la Comisión de Defensas de Derechos Humanos de la OEA, que tiene un enorme prestigio, Amnesty International, Human Rights Watch, varias otras. Olvidémonos de las nicaragüenses. Pero ellos tienen todos los nombres, todos los documentos. Y aquí tenemos todos los nombres de los que han sido secuestrados en su casa y luego torturados y luego asesinados por los grupos paramilitares de la derecha. Secuestrados, torturados y asesinados. Tenemos la lista, podemos mostrárselas a ellos, esta lista, estos nombres. Podemos mostrar los videos de cómo los torturaban, videos puestos por los mismos que los torturaban. Es una cosa de locura, de irracionalidad, una cosa, por eso decimos, es terrorismo. El presidente Daniel dejó claro que en Nicaragua no hay condiciones para una guerra civil, ya que el pueblo de Nicaragua lo que quiere es la paz y que se ha venido reestableciendo la tranquilidad y la seguridad después de los actos de violencia y terrorismo que desarrolló la derecha golpista desde el 18 de abril. Yo no creo que Nicaragua se haya producido una guerra civil. El pueblo está cansado, el pueblo resintió lo que ha pasado. Aquí el pueblo nicaragüense estuvo secuestrado durante 90 días, secuestrado por los tranques, por la acción de las fuerzas de oposición, estuvieron secuestrados al pueblo y el pueblo siente que ahora está respirando, siente que está viviendo de nuevo y el pueblo lo que quiere es la paz, la estabilidad y la mayoría de los nicaragüenses queremos paz y queremos estabilidad y hacia eso tenemos que apuntar y apuntar a buscar cómo trabajar juntos en esa ruta que está trazada con la ODEA para fortalecer lo que es la democracia en Nicaragua, lo que pasa necesariamente por los mecanismos electorales. Y ahí está la comisión, ahí está una ruta trazada y que escucha a todas las fuerzas políticas que quieran opinar y que quieran aportar. Al finalizar la entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, dijo que está dispuesto a invitar a Naciones Unidas como parte del diálogo nacional para crear las condiciones que permitan retomar la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Los mecanismos de mediación, de interlocución, para esto hemos tomado contacto con el secretario general de Naciones Unidas, con diferentes organismos internacionales y lógicamente con el cardenal Brenes, pues estamos esperando el momento, él mismo lo ha dicho. O sea que van a ampliar la comisión, el diálogo. Buscar cómo crear las condiciones para fortalecer la comisión del diálogo y que esto nos ayude a que tengamos buenos resultados. Eso significa ampliar la comisión de diálogos, incluyendo la iglesia y otros actores. Sí, que podamos incluir otros actores que puedan fortalecer el trabajo que ha venido haciendo la iglesia. Al finalizar esta entrevista con CNN Internacional, los usuarios de las redes sociales reaccionaron de manera inmediata señalando a la cadena CNN por desconocer o mejor dicho no presentar ante el mundo la realidad de las acciones que grupos terroristas de la derecha golpista han provocado en Nicaragua. Las evidencias son claras, son esos mismos grupos los que por meses han atentado en contra de la vida de las familias nicaragüenses donde secuestraron, torturaron y asesinaron a los nicaragüenses. José Miguel Fonseca, Multinoticias.